Tiriaco, hijo mío, qué ganas tenía de abrazarte. Déjame verte. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. Estoy bien. Anda, siéntate. Siéntate que tenemos que hablar. Tiriaco. Tiriaco. Cristina nos ha contado que ayer hubo una pelea y que tú estás implicada. Yo no estoy implicada. Fue todo un malentendido y Cristina lo sabe. Estaba ahí, pero no... no tuve nada que ver. ¿Estás seguro? Porque a mí me tienes que decir la verdad. ¿Por qué dices eso? ¿No me crees o qué? Cristina dice que otros presos vieron cómo fuiste tú, el que tiró al chico ese por las escaleras y que un tal Jero se obligó a otro a inculparse. ¿Es eso verdad? Tiriaco, es verdad que fuiste tú el que tiraste a ese hombre por las escaleras. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién le ha empujado? Nada, nada. El tuerto. Que se ha vuelto muy loco. Y el chitla no ha tenido más remedio que darle un empujón. que te vas a enterar. ¿Por qué has hecho eso? Por tu bien. Pero ahora me debes un favor. Y que lo agordo. Recuérdalo cuando salgas de aquí. Quedas en deuda conmigo para siempre. Hijo mío. Hijo mío, yo sé que estás viviendo una pesadilla, pero no estás solo. Tienes a mí y tienes a tu padre. Tienes una familia, eres un gómezán, abre eso, no se te puede olvidar. Ni quién eres, ni de dónde vienes. Yo ya no sé quién soy, mamá. Es lo que me está pasando. Ni en quién me estoy convirtiendo.